Hola, ché, chale 100 Yo le he echado 110 A ver Eso es para ir sobrado Claro, ya está Claro Es que ¿Para qué nos complicamos la vida just up the top? Ah, vale, que todavía estamos en el minuto este De espera En el minuto de las discordias Nos muteamos, ¿no? Ahora Juan, ahora Juan Pero vamos Si no os muteáis, tener cuidado y ya está Con estar un poquito Atento, sí Ahora es cuando te empiezan a subir las pulsaciones Y no hablar mucho y eso Aunque no estemos muteados Yo me voy a quedar así por si hay alguien que Bueno, es que al final yo voy a poder hacer nada Sí, sí, o sea, va a empezar ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos a hacer una salida limpia Es la primera curva, coño, quedan muchas curvas Si queremos una salida limpia Ahora voy a poner todo limpio, esperadme un momento ¡Dos limpios! ¡Madre mía! Algodón nunca engaña No empecemos con esa brometa Que si no, no vamos a llegar Venga, va Va, va, va Coño, que son 35 minutos, va No son 50 minutos Empieza eso Espacito Y déjame pasar que tengo que ganar Déjame pasar, será cabrón A por él El puto mal, tío O sea Oye, que está detrás Hostia, el carralogas Hostia, el carralogas ahí tú Voy a regresar que te diga todo ¡Arre, loco! Uy, José Manuel, si lo tengo delante, verás que Ven Lo que se dice Acordaos que hay que parar, eh Yo ven, Manuel Madre mía No tiene pinto Vale, acabo de tocar una cosa de última hora y tengo miedo Pues pa' qué tocas Eso es lo peor, eh Eh, Sentry, por favor, cúbreme, vale Sentry, vas a... ¡Cúbreme, dice! ¡Besa por la moto! Somos de escudería, tío Somos de escudería ¿Cómo saco décimo si me ponía séptimo? Eh... Si se me sale una rueda, lo siento, eh No se te pueden salir las ruedas, eh En este juego ¿Jugan LGBT? Sí, 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 sí Yo te he... ¡Y la verdad, joe eres! Yo confirmo que se sale Concentraos, concentraos Concentraos ¿Qué pasa? No sale el coche este, tío Joder, de puta madre Bueno, no te preocupes Que recupera, hombre Sí De puta madre recupera Tres puestos ya Tengo que... ¡Cuidado! Ah, lo siento, tío Lo siento, Sentry Lo siento, lo siento, lo siento No, 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 no Tira, tira, tira Voy, voy Es que las primeras curvas son mortales A mí me aparten al coche un poco Pues creo que las a curvo, joder Perdón, sacuro, tío Si me escuchas Nada, recortado Cuidado, pipe Joder Joder Bueno, pues nada Creo que hay Hombre, pipe Como tú por aquí Voy a ver Pasando al rato ¿Quién malo? Eh, 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 eh Pero qué haces Pero tío Pero qué hacéis, tronco ¿Qué está pasando ahí atrás? El Víctor ese que lo está liando Joder, macho El Víctor Jún ese Se le está yendo al coche Si estás viendo que estoy frenando, tío No me jodas, macho De verdad es que mira qué manera más gilipollas de joder la carrera Creo que ha sido bien, tampoco puedo decir mucho más Bueno, me da igual quién haya sido, tío, pero que mire un poquito, tronco Es que me ha dado dos veces Joder Claro, tío No me ha parecido intencionado Oye, va detrás, tronco A ver, no ha quedado intencionado Pero se refiere a que si no frenas Si, yo entiendo que no haya sido intencionado Pero joder, es que... Ya, ya, ya Yo me he metido Me he tenido que meter al hueco Porque no podía ya Y te he arrasado un poco Pero vamos No, no, no te... Ahora Si no os preocupéis Si ya, si total Ha acabado No te preocupes Hace mejor tiempo que yo Tú me adelantas Chala ¿Qué cojones es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Punto BMW No sé ni cómo lo ha agarrado O sea, Dios Luego voy a meter 50 euros a la virgen Lo mismo digo ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No os lleváis salvados! ¡Pasa, pasa, Caprio! ¡Dale, anda! ¡Uff! Me ha parado ¡Qué susto me has dado! ¡Sorry! No es que me ha parado No he podido acelerar No, no, no Lo bueno me ha quedado Los reflejos Si no te doy ¡Ah! ¡Eh, te digo! ¡Pasa, pasa! ¡Tú qué eres pegado! ¡He volado! Yo pensé que el pipe llevaba aquí Lo lleva ¿Qué hace mi puto coche, joder? ¡Qué asco, mira, tío! ¡Ah, genial! ¡Hoder, puñar! ¡Hostia, qué manera gente con chillar, eh! Es que... ¡Buah! Me enervo, tío Ya sabes lo que hay, tío No te pongas así No, chillar no es hidro, nada, tío ¡Déjalo, déjalo que se ponga! ¡Joder, que voy ahora yo detrás! ¿Quién va delante tuya, Capi? El Victor este, como se llame Bueno, entonces ha sido ese el que me ha dado Por la skin que lleva en el coche Sí, el V El BMW es el azul No, es un Ferrari Pues estoy 17, aunque un poco lejos de ti No sé, yo voy 16 ahora Lo digo por el que acabo de hablar No, 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 tío Sentry, voy a por ti, que lo sepas Ya ha empezado a recoger cadáveres Joder, tío Tío, guay Y ya ha ganado tres posiciones Tío, adelante LGBT, tío Tío, tienes algún problema conmigo ¡Qué buen tío! Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¡Qué tiempo os estáis haciendo, tío! Que me estáis machacando ¡Susus! ¡No, yo no he salido contra el mundo! ¡A tomar por el culo! ¡Jajaja! 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 Silencio, por favor, va Me he echado de la cabrera Silencio, silenciate tú Todo el audio Me ha recordado los puestos Sí, ya ¡Jajaja! Me he echado de la cabrera ¡Uff! Me ha acabado, tío Alfa ha perdido el coche a 230 Y lo ha recuperado ¡Jajaja! Sí, te he guardado dentro ¡Ah! 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 Pero cabrón, ponte a frenar, no dejes que el coche te baile. Se me mueve la silla, se me mueven los pedales, se me mueve todo, me cago. Bien, 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 eso me beneficia. ¿Se te menean hasta los huevos? Eso siempre. No te quiero explicar cómo voy conmiciéndolo. Me los imagino bailando ahí en la silla, en el borde. Hostia. Mientras uno lace al otro, this is a Sparta. Callarse, callarse, anda, callarse que ya llegó a tu casa. Mira, ¿qué pasa? ¿No hay ningún slowdown ni nada de eso o qué? Id A herrera y no hay no salir. Música Coño, no sé, espérate, ¿alguien va detrás mío? Sí, manso, se me cayó Qué putada Yo no entiendo ni idea de pasar eso No sé, no, qué mal... Pero se te cayó, ¿dónde el servidor? Sí, por la cara, me lleva echando por la tarde Pero has instalado todo lo que te he dicho No Ahí tienes el porqué No, no, porque no lo he encontrado O sea, ¿qué hubiera pasado? Pues te va a volver a seguir echando, así que... ¿Y el qué? Que nos ha instalado todo lo que requería el servidor mínimo en plan de las normas Y le va a estar echando cada dos por tres Cada vez que una vuelta le va a echar Joder, vale A ver, pedí ayuda a niña a hacer un Pipe o a estos No estaba Como todos los... Pipe, échame eso los andys en esto con ayuda Pero ya, pero que no estaba con eso A ver si se puede tabular y seguir en plan, por ejemplo, en línea de metáfora No es buena idea, no lo hagas Buena idea No sé, no sé qué dices Tabular en medio de la carrera Mientras conduces Prueba El cabrón enzo, de verdad No, no, que sí que se puede, yo lo he hecho Es otro virus, he de duda ¿Qué pasa, Capitán? Se me ha ido a la curva, tío Tira, tira, bol Tira, tira, bol Me he intentado quedar abierto porque te he visto por el interior ¡Uff! ¡Uff! La que te has olvidado ahí. No ha llegado. No, ya, ya. Cuando te he visto intentar entrarme para Inter he dicho por me abro. No, yo he dicho... he frenado. Estaba muy sano. Nada, no te preocupes. Cuatro vueltas más de la multa. ¿Adri, me escuchas? Sí. Vale, vale. Estaba silenciado antes. Voy a ponerse de la izquierda. Te lo juro, antes casi me da, eh. En uno de esos trompos. Vale, pues no, me voy a sentar por ahí. Sí, me voy a sentar por el interior, porque con ese miedo me da acelerar. ¿Cuál te controla en la ocasión, tío? Si no te ves cómodo lo mismo. ¿Eh? Que si no te ves cómodo, tú vete en control. Es que lo tengo al 1 ya, casi. Joder, pues si se te va al 12, que es un problema. No, pero no tenía al 12. Voy a bajarlo hasta al 4. No, no, cuanto más alto sea el número, menos cuanto al 3. Al revés, al revés. Uff, otra vez en la misma curva, casi. Sí, aquí se me ha una buena franja. No, no, no. Un fin... Un placer, pues... Un placer de... Un placer. Un placer, aquí, ya. Un placer, un placer. Un placer y un placer. Un placer. Un placer, así. Dios, es que no me creo que los Ferraris en las GT2 de verdad vayan así, te lo juro. Dios, es que no me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada. ¡Gracias! ¡Laanks! ¡Ey! Eso si te emo! ¡Ste 때�rå�me en su puta madre! ¡Buy! 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 ¿Si? Que se me ha ido el culo ahí. Ya te he visto. Ya te he visto que se te ha ido ya. ¡Uff! ¡Buy! 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 De hecho, mire cuánta regal, ¿no? ¡Vamos, lentos! ¡Hostia! Esta historia es como un memoria de Anto Ferrari. ¡Buy! 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 ¡Dios mío! ¿Ninguno me está diciendo que está haciendo ese tiempo? ¡Buy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yel Ferdy qué hace ahí detrás?! ¡Ah bueno que habrá entrado a boxeis! Me he empanado que flipas Lo siento Adrián No tranqui, si ha sido culpa mía Me he empanado No, pensé que a lo mejor te asustaste Porque te iba a dar o algo Y te dejaste ir No, si sabía que estabas ahí O sea tan cerca Madre de dios Qué tensión Lucha interna con el coche Increíble Encima estaba pelando ahora con el Oscar He peleado hasta para entrar a Pit, ¿sabes? ¿Eras tú? ¿A que venías más? Sí Venga monos, que no corréis nada Me cago en todo Qué buena la cervecita mientras me cambia la rueda Tenemos algunos privilegiados y bueno, no basta siempre Es lo que hay Yo solo pido que me salgan unas buenas tomas derrapándolo Sí Un día que a veces le bajas las precias Pienes a saber unas cuantas Me cago en todo lo que se me hacía Espectacular Espectacular Ese que me da luego No, 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 no ¡No! ¡Este que se te hacía! ¡Ustía! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una duda, el 18 que va adelante, ¿sabéis que es doblado o que no es doblado? Sí, tiene que salir a mandar a favor. ¿No se ha tirado macho? Sí. Creo que me está saliendo a mí el nombre que es doblado. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos que no es lo suyo, deja adelantar. Es muy generoso, ¿no? Una bandera azul. No te preocupes, que ahora le doy un tantarantán. Sí, el problema es que yo se lo he intentado dar dos veces y no. Mierda, 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 mierda. ¿Qué hace? Pues quedarse atrás, ¿ves como hay que quitarlo así? No se entera y que quitarlo. ¿Se lo ha desempujado? A ver, no, se la metió por fuera y el otro ha hecho un recto de la hostia. Se llama presionar. Por intentar hacerle la contratraza. Bueno, ha sido más que presionar, pero bueno. A ver, es Víctor este macho. Sí, a mí tampoco me ha dejado pasar. Qué puta madre, madre. Y eso... Ese hombre ya ha liado tres o cuatro veces. Y eso que salía del The Pit, ¿sabes? Ahora vengo yo por detrás, ya verás tú, me voy a cargar. Otro. A mí que me da igual. ¿Qué tiempo me ha hecho perder? Ferrari policía. Yo menos mal que me la he jugado y lo he podido adelantar de una perda. Es que van derrapando con las curvas el colega. Mira, ahora ahí está. ¿Pero qué tiempo os estáis haciendo, por el amor de Dios? De verdad que no veo a nadie. Yo cuatro estoy haciendo. ¿Qué? Yo estoy haciendo dos ochos, alto dos no. Yo he decepcionado mucho. Yo digo en dos ochos, dos siete. No, ya no sé. Ni miro. No tengo ni idea en lo que voy. Yo solo miro en el de adelante. Y el de atrás, que te va a llamar a una en breves. Y el de atrás, bueno. Que te puedo traer por detrás. Voy a darle luces, hombre. Cuánta gente por aquí. Mierda, me hizo de cara. A ver si se da por aludido. Ya no se da cuenta mis ales. ¡Fiesta! Vaya salida de bolsa, voy a poder ir aquí. No te metí esa vez. Una cosa es el circuito de siate, o sea, de San Francisco ya funciona online. Sí. ¿Alguien abre luego el servidor? ¡Hostia, que no para en pit! Bien hecho. ¿Pero qué hace? Bandera negra. Haz vuestro eso, pipe. Ya. Es que me he metido yo por dentro. Y te ha tapado. Te ha tapado a ti. ¿Eh? A ti. A ti. A quien se le olvidé de entrar en pit. A quien se le olvidé de entrar en pit. A quien se le olvidé de entrar en pit. Es que ya te iba yo detrás de él. Y bueno, joder. ¿Por qué no paras? Que no paras. Y de repente... Oh, cago en la puta. Que pensé que... Ah, déjame. Que soporte. A ver, ¿dónde lo tengo a este hombre? A mí lejos. Muy lejos. No, a ti no. Digo al que me sale bandera azul ya detrás como aviso. Me duelen las muñecas derechas siempre que compito tanto... tanto rato, tío. Me lo han descalificado en boxeo. Para la carrera de mierda. Me he echado y después me pago en el resto. Bueno, no te preocupes. Ya eres uno del club de aquí, de ellos. O sea, porque a todos ellos alguna vez te han cagado con eso. Joder. A mí yo dos veces o tres ya, por lo menos. Empiezo bien, vamos. No, empiezas como los mejores, cagándola. Ah, la muñeca, joder. Fue eso de la paja, la muñeca de lo de la paja. ¿Qué decías, Óscar? Te estoy esperando. ¿Esperando a mí? Si no, ante tuyo. No, no, a que la líes. Pues no me lo digas dos veces, que yo ya verás. Pero tú no has entrado o qué, eh? No has entrado o no. ¿Ya te acuerdas de la WTCC? La última, sí, sí. Ya te la agradezco. ¡Ay, qué lagazo! ¡Buah! Me he quedado ciego, tío. Me he quedado ciego. Espérate, ¿con lagazo te quedas ciego? ¿Cómo va eso, tío? Se le queda congelada la pantalla. Y por cierto, no es que te has quedado ciego, es que el render lo has puesto muy bajo. No sé yo. El render de distancia está al mínimo, seguro. No sabía dónde estaba, tío. He liberado. Ha sido raro, Oscar, que no sé cómo, pero he salido delante tuyo después de pit, ¿sabes? Sí, no sé por qué. Un undercut. Eso se llama undercut. No, eso se llama monos inútiles. Voy a hacer una limpia. Y es que el pit de estrategia he empezado a ver que me sobraba mucho la sonida, he quitado, he quitado, he quitado y a lo mejor por eso he salido antes. Puede ser. Seguramente. A ver si luego no llegas, listo. Jajaja. Pues ya veremos. Sería un detalle por su parte. Yo con 70. Con 70 es lo que debería hacer. Hombre, si te ganas en la pista no hay dentro con... Calla ya. Vaya salvada, es que mi madre de dios. Lo estoy pasando con un puto niño. Yo estoy haciendo unas salvadas ahora. Que ya las podría haber hecho antes de que me... Fuera la mierda. Pues ahora es cuando no las tienes que hacer porque voy yo detrás. Otro lagazo. ¡Buah! Que viene vos por que no veas. Sí, sí, deja que te dean lagazos, vive que voy ahora. Sí, me está dando, pero dos seguidos me han dado, eh. ¡Buah! Uy, 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 uy. Reza que quedan seis minutos. Tienen seis minutos. Rua. Ya. Problema de fiabilidad. Podríamos hacer solamente los BMWs. Ya, ya. Ya, ya. Y ahora el que tenga la red, necesita para la repetición. Debo guía poniendo aquí a la bolita. Paul, si me hubieras dicho que voy a ralentizar algo al suigo Si lo sé, me pongo a los duros para salir también De un principio He ido con medios y medios Pues yo os voy a decir el truco Yo os lo digo para el disfrute personal ¿Has visto que me has dicho algo a mí? Que Alex Guigo lo tenía yo detrás Si me hubieras dicho algo, a lo mejor lo hubiera ralentizado un poco en alguna curva Que tomase mal Alex ¿Por qué? Si no, no, si yo no lo quiero ver más a ese Coño, pues si lo adelantas, ¿no? No, no, si yo O sea, él Él era un doblado, ha salido de pit y no me ha dejado pasar Menos mal que me he tenido que Pues si el suito va delante tuya, en Paul Mata No Si, hay que poner que va Kilt y tú sexto Yo he tenido que apartar a dos, ¿eh? Y yo también Ah, el TPI, dices Claro Ah, ese sí, cabrón, ese sí, tápalo Ya es tarde, ya es tarde Sí, sí, llévatelo por delante Hostia, es que no, es que vamos ¿Cómo? Estoy diciendo el escuito ese, como se llame Yo qué sé, tío Y piensa que te haces el nuevo El Victor no sé qué Que va, que va Ese que le den por culo Ese lo hemos tenido que apartar yo Ese, esta noche se ve calentito Si no lo vamos a dar tú Por el chaval, hombre Que es la primera carrera que hace ¿Perdona? Lo mismo que va por Tony Y la cagó tres veces seguidas En tres carreras diferentes ¿A qué hay que dar reprimendas? Si no, no se aprende Esto es como los burros A base de palos Te has pasado la curva de esta por los huevos, eh, Capi Se me ha ido el coche Sinceramente Si alguien quiere ir más rápido En vez de hacer la chica de la recta Que siga recto, ya verás Que hostia se pega Ya verás que hostia se pega Ah, que la habéis probado ya, ¿no? ¡Horra! De alguna que lo has pasado Y dices tú, va, me huele entre las piedras Es un huevo Si, si Yo también lo hice Yoito, tranquilo, ¿sabes? Diciendo, va, me cuelo Sí, sí, de repente hace Bueno, estoy haciendo siete Má, teniéndome en siete No sé, Tri, qué tiempo estás haciendo Me cago en la hostia Dos diez Joder ¿Por qué? Pues no te pillas, macho Hombre, ese es el objetivo No te jode El objetivo agita delante Ese es el objetivo Yo no quiero decir nada Pero una pregunta general A la que me podéis responder ¿Una Jinká en este juego? ¿Qué os parecería? ¿Por qué? Una Jinká, en plan Un pilla-pilla Un zombi enfrentado Todo esto Pues que Escúchame Con los coches adecuados, eh ¿Te parece un poco a Jinká A esto? Que tof Concentra, concentra Que veamos al BMW Ya Yo lo que quiero saber Pero está un poco Tienes tu tramello Porque vamos, ha molado Si queréis, hacemos la del relevo La del relevo, what? Ir dando unos rebufos Para ir más rápido Ah, vale La de mantener la cabeza Sí, también A ver Mi apole, que no me pilla Está desquiciado ya, el llaguito Con la cortada que te has metido, cabrón Como para pillarte, ¿sabes? Está en una sesión de drift y que ahora En primer espectador Pues yo miro Al final como siempre Termino donde he empezado Bueno, un puesto por encima Yo igualmente no voy a conseguir puntos Porque estoy 16 Si no podría haber pillado Joder Y tanto que lo podría haber pillado A los TP y esos Ya, esto no se levantó la carrera Se me tirara ella ahí Se me tirara ella ahí Uff Que me había puesto Que me había puesto No estoy hablando fuerte, hostia Pero en esa vuelta Con un chico adelante No te cuenta No te suelto O sea que son dos Pero tienes que poder Eliminar la tercera Ya, ya Voy a por ti Va a ir con la Y tenéis pensado hacer algo Después de estas competiciones Que alguien me suena la repetición Para grabar ¿A qué viene eso? No, como estás preguntando ¿Qué vamos a hacer después? No, no Digo después de estas competiciones ¿Qué se han pensado hacer? Joder, todavía no se han acabado, hostia Bueno, si esta queda hasta Esta termina el 4 de junio Se acaba de empezar esto Nada, los VTC no son los descarados Uff Yo tengo un montón de propuestas ahí No, yo ya lo dije El MP, NASCAR y Indy Class ¿Qué entro? 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 No, no pone arriba Aún las tuvo Otra más de carrera Dos a dos más O sea, una más de carrera Y otra de vuelta final Lo que sea Dos vueltas Tú las das Y que te haya riso Pero se acabó Hasta que no te salga la bandera Exacto Hasta que no ponga Final lab tú sigues corriendo es tan difícil pero digo por ejemplo otra más gente que se ha puesto igual que no me sigas la línea en serio que está jugando con ayuda a ver viene alguien detrás mía y no sé quién es ferrari amarilla por ahí no entras hay 26 ferraris amarillos vamos que yo le puedo parar un poco los pies ¿alguien de aquí juega League of Legends of Runeterra? no no sé jugar con volante vale me ha gustado esa respuesta oye que lo mismo eres capaz Óscar ¿te has visto tú? eh por poder si se puede hombre siendo un jugador donde se juega con el ratón bueno no se puede intentar mejorante pipe se los adelanto va por ti eh no me sujeto ya no me sujeto tío mira toda la carrera yo he hecho toda la carrera esa que no va bien y ahora la hago bien que fuerte que fuerte nada podría haber descubierto antes ¿sabes? que va por mí o que me lo tengo que cepillar ¿cómo es? ¿cómo es? las dos final lap uy que sale hay uno no hombre eso está controlado si va haciendo torrado lo mismo pues no entiendo por qué no me menciona la red atrás la llevo un rojo y hoy sin ruedas y hoy en rojo todo sin ruedas voy yo las tengo las barras abajo del todo no sé cómo aguantáis la verdad ¿y The Kill 2 también jugáis alguno? ¡buena! no y este bmw me parece que va peor que yo buena carrera pero no llego GG Nick igualmente Ferdi igualmente fallo tenía el mismo ritmo de Nick tío lo que pasa es que se me ha metido en la salida Sakura y Adrián es que algo tenían que hacer si el gallo se ha desconectado ahora yo no sé cómo sale la gente tan rápido por fin he terminado esta basura en verdad me ha gustado pero si no fuera por una vez cabrón no te pillaba al final ¿de qué me salió yo? bueno me llevo la vuelta rápida hay el besito Paul os recuerdo que hay gente que aún están corriendo ¿sí? hostia si callos no me den más ahora te voy a hacer unas cositas callos por favor por mi habla no que están corriendo se ha acabado yo estoy ya está gracias estaba intentando pillar a uno pero Oscar muy buenas chicos hay que dar otra vuelta que sepáis hasta que se apague esto es verdad que te he pasado se me fue de atrás hostia os vais a quedar por detrás de mi chicos si no cabéis la vuelta hasta que no ponga loco de lo que habla me cago en todo quien yo yo se lo hablo para quejarme que tal han acabado las ruedas yo acabo con las ruedas rojas rojas no vale no las blandas no yo medias 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 al mínimo largo yo yo blandas la de los dos los dos estilos de hecho con las vidas dijo ha perdido contra aquí no sé como quedado que hace no sé los santos de los ha quedado primero tenemos que revisar al ya que ese agua como se llame algo aquí y al otro lo que tenemos que hacer es que ir a reportar que reporte no vamos a hacer nada si no también pues ya sabéis lo que tenéis ya podemos coger y cargarnos a una persona sin motivo para las tías bajo lo primero que escucho bueno chicos ya me tengo que largar chicos yo también que tengo un entreno con tengo un entreno a puto este país bueno chicos me voy que era una buena eso venga muy buena venga 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 la vuelta rápida en jajaja y lo tienes y cabrón al final está no tú pero es que en la salida se me han puesto delante de adrián y pero en ritmo estaba igual que podía haberlo escucha me la he liado no es lo que he puesto todos con medios iba igual perfectamente un segundo y medio más rápido que cuando iba detrás de yo tío me he rayado vamos a ver lo que importa que increíble repetición hemos tenido el adrián domingue y sacud hemos tenido primero yo con sacud y luego con madrid es que es capaz a te visto detrás tío visto que lo duro no agarraban empezó a ver si no la llego a liar yo solo con que es una hostia nos hemos dado ferdi una hostia nos habría o se había enganchado fuerte tampoco pero te dejo pasar te dejo pasar es que tan metido